¿Qué opinión le merece, doctor Girao, para comenzar con usted, la opinión que a su vez nos ha hecho llegar el doctor Miranda Moreno? Es la correcta, la apropiada, jurídicamente hablando. Es más, el código penal una vez que fue modificado, establece en su artículo 280 exactamente los elementos que se necesitan para que esto no prescriba y puedan ser juzgados y sancionados. ¿Nos puede explicar qué delito se cometió? Así es, es el delito contra los medios de transporte. Está tipificado en el artículo 280 y dice así, es un parvado muy sencillo, el que a sabiendas, ellos sabían que ese avión estaba en mal estado, ejecuta cualquier acto que pueda impelir la seguridad de aeronaves destinada al uso público, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de tres ni mayor de seis años. Pero hay un agravante, y es si el hecho produce muerte, y en este caso fallecieron 43 personas, y el agente pudo prever, o sea, sabían que ese avión estaba con defectos graves, la pena será no menor de ocho ni mayor de veinte años. En consecuencia, todavía no se han cumplido los veinte años. Si el Ministerio Público actúa como ya debería haberlo hecho de oficio, con la simple denuncia de ustedes, esa pena, ese plazo de prescripción se prolonga hasta treinta años, o sea, el cincuenta por ciento de la pena de veinte. En consecuencia, tenemos tiempo suficiente para que sea una investigación meticulosa, muy minuciosa, y que se sancione a los responsables, que está probado por todas las pruebas que ustedes han presentado, que hay responsables de todos los niveles, de los tratados de los más altos niveles. Doctor Girao, el piloto, que fue absuelto, como lo ha confirmado su propio abogado, el doctor Báscones, por el Consejo Supremo de Justicia Militar, fue juzgado por un tribunal integrado por uno de los responsables de esta negligencia y de esta tragedia. El jefe de la Fuerza de Aviación Naval, el comandante general de la Fuerza de Aviación Naval, en ese momento, en el año 1987, era el almirante Duboc Mesa. Ocurridos los hechos, él pasó a ser integrante del Consejo Supremo de Justicia Militar. Participó como miembro del tribunal que juzgó al piloto y a sí mismo, porque él era el jefe del piloto. Ese piloto tomó, fue el capitán de ese avión, pero había un responsable del estado de ese avión, de la forma como se mantenía, el mantenimiento que recibía ese avión. Y además, había un responsable que tenía que haber afrontado el hecho de que la propia empresa Fokker descalificó a ese piloto para hacer vuelos al mando. Podía ser copiloto, pero no podía ser piloto, porque él se desorientaba ante situaciones de estrés, no soportaba el estrés. Entonces, habiendo existido este tipo de agravantes en contra de la Administración de Justicia, ¿se podría tolerar que el Consejo Supremo de Justicia Militar, el Fondo Militar, diga que eso ya es cosa juzgada? No, no, por ningún motivo. En primer lugar, debió inhibirse. No debió participar en el juzgamiento, siendo uno de los que investigó y estuvo a su cargo a esta tripulación. En fin, el tema es que, con la investigación que reitero, ya debería haber ordenado la Fiscalía de la Nación, se van a lograr muchos más elementos de los que estoy seguro ustedes poseen, porque este informe también tiene que haber sido manipulado. Aquí hay mucho más. Generalmente se oculta y se dice lo que se quiere, pero no es todo. Sobre todo en los resúmenes. Es, así es. Lo que determina el resumen son los documentos del cuerpo del expediente, ¿verdad? Así es. Eso es lo que la Marina tiene que entregar. Así es, eso es lo que tiene que entregar. Y además de las grabaciones, el récord completo de los pilotos, y no solamente de los pilotos, sino de los mecánicos, la historia completa del avión desde que se compró, cuántas veces se efectuaron los mantenimientos preventivos, las reparaciones, en fin, toda la información que un equipo de investigadores y profesionales especializados deberán efectuar. Por supuesto dirigidos por un fiscal, porque los fiscales no son expertos en aeronáutica ni en estos temas, pero tendrán que ellos solicitar la intervención de peritos que los apoyen en esta investigación para llegar a las conclusiones de la verdad, que no necesariamente van a ser las que hasta el momento conocemos. Pero por ética debió inhibirse y él también ha de ser uno de los que debe ser juzgado y sancionado. Sí, parece que ya no está entre nosotros, pero estuvo en el momento en el que había que tapar esta tremenda verdad. Muchísimas gracias. Además, la Marina es tercero civilmente responsable. De todas maneras. De todas maneras. Así es. Bien. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.